No puede ser, me quedé tú abajo justo ahorita que voy tarde. Tranquila, ni jangulo, tú vienes de barrio, tú eres una chica que has comido en la vereda. La vereda de Jesús, José y María. Primero es la gata. La gata. ¡Santa! Y aquí gata mañosa, tú no. ¿Dónde va esto? Ni jangulo. Creo que esto va aquí. No, negativo, negativo, balón. Ay, santo, ayúdame, ilúmíname, señora. Esto yo creo que es para levantar la llanta del carro. Vamos, ni jangulo, tú lo vas a lograr. Vamos, listo, la puedes alzar. Lo que me faltaba. Para rematar, me llueve sobremojado. Qué cabeza la mía, señores, tengo Uber. No te quedes barado como yo, no te quedes tú abajo, ñaño. Yo en tu primera carrera te regalo 5 dólares, solamente tienes que colocar negra Uber y en tu primera carrera tienes esquina, varón. Ya lo saben, descargate Uber ahora. Ya lo saben, descargate Uber. Ya lo saben.